¡Hola a todo el mundo, gente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ragnarok! ¡Estamos aquí! ¡Vamos a continuar nuestra historia, nuestra aventura! Recordamos en el episodio anterior, la abuela de esta moza, de la chica a la que le gusta Atreus. Atreus tiene novia, Atreus tiene novia. La abuela de esta era una gigante colosal, un titán colosal. Fue un poco episodio Atac on Titan, casi nos come vivos, casi nos aplasta como rata, fue espectacular. Y escapamos y ahora supuestamente nos tenemos que ir ya. A ver a ver, ¿qué ocurre? ¿Seguiremos en un sueño? ¿Pero cómo se va a morir Kratos, señorita? Por favor, no digan locuras, ¿eh? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Sí. Creo que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Yo tampoco. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿Tu madre? ¡Hala! ¡Hala! Ah, está vacío, vaya hombre. ¿Y si el alma está en el cuchillo? Sé lo que se siente al perder a un padre. Puede que... Tu madre ya no esté, pero tu padre. Aún hay tiempo... De decir adiós. Sé lo que intentas. Y lo aprecio. De verdad. Pero... No sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. Bien dicho. Bien dicho. ¡Uh! ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho, mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes. Quédate si quieres. ¡Uh! Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¡Olé! ¡Qué profundo se ha puesto mi niño! En un segundo, eh. ¿Qué quieres hacer? ¡Qué sabio! Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. ¡Oh, vamos! Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. ¡Uh! Volveré a verte otra vez. Sí. Vale. Ahora cierra los ojos y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 ¿Estamos en casa a casa? ¡Ay, Dios! ¡Que yo quería irme a la casa de los enanos! ¡Ay, madre! La liamos. Atreus, hijo mío. Liándola. Desde el principio, ya que empezamos. Ahora van a venir. ¡Cocos! Cierra, cierra. Mejor. Aquí encerraditos. ¡Eh, eh, eh! No pierdas eso. Otra casa. Otra casa. Otra casa. Hay que ir a pata. ¿Qué crees, bobo, niño? Oye, ¿cómo había velas y fuego aquí en esta casa? ¡Ah! ¡Zombies de hielo! ¡No, mi niño! Toma. Buena. Pínchale. ¡Gang! A correr, ¿no? Y a pelear. ¡Uy, uy, uy, uy! Lo de gente que hay aquí. ¡Uuuh! Pero tengo el lobo, ¿eh? Tengo el lobo. ¡Espérate! ¡Uuuh! ¡Ah, mira! Este es el nuevo poder de ralentización. Espectacular. Toma. Y esta era la cabrita. ¡Uuuh! 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 Cuidado, cuidado. A ver si recupero el lobo, tío. ¡Ping! ¡Yiii! ¡Ping! ¡Yiii! ¡Ping! ¡Vamos! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Oh, espérate! Gente, estoy frío, estoy frío. Pido disculpas. ¡Uuuh! ¡Pido disculpas! ¡Uuuh! 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 ¡Vamos, mi niño! ¡Venga! Espérate. Cuidado, cuidado. Que me han dado aquí un poquito de vidita, que me va a venir muy... ¡Ay! ¡Joder! Me la dan y me la quitan. ¡A ver el bicho huevo este! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora no! ¡Romple las costillas! ¡Uuuh! ¡Ay, patadón! ¡Muy bien, mi niño! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡En un pozo muy gordo! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Ya verás la bronca! Porque nos van a ver llegar desde otro... Desde otra parte. ¡Ya verás la bronca de papa! ¡Kratos se va a cabrear muchísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Dos días lleva fuera! ¡Dile la verdad! ¡Ay, Dios! ¡Qué! ¡Es lo que me ocultas, dime! ¡He intentado recorrer esta senda contigo! ¡Satisfacemos tus caprichos! ¡Pero tú no crees en eso! ¡Y a pesar de eso te sigo! ¡Porque lo único que me importa es tu seguridad! ¡No es lo único que importa! ¡¿Quién te protege a ti?! ¡¿Quién te protege a ti?! ¡No puedo contártelo! ¡Pero tienes que confiar en mí! ¡Tú tienes tus secretos y lo respeto! ¡No es lo mismo! ¡¿Por qué no?! ¡Ocultabas cosas! ¡También, madre! ¡Tenías tus razones! ¡Igual que yo! ¡¿Por qué no puedes?! ¡Cuidado! ¡Dos días hemos estado fuera! ¡Este niño está bobo, eh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Por fin, con Kratos! ¡Dios mío! ¡Le echaba de menos! ¡Le echaba muchísimo de menos! ¡Toma, toma, toma! ¡Madre, sin cabeza el bicho ese! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma! ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado, cuidado, niño! ¡Dispárale, dispárale! ¡Cuidado! ¡Hacemos parry! ¡Le rompemos el escudo! ¡Madre mía! ¡Esto con Kratos ya es otra cosa, eh! ¡Vamos, vamos! ¡A ver este! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Venga, partido en dos! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esta criatura?! ¡Rompele una pata, hombre! ¡No me digas que es una valquiria! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, venga! ¡Pégale, pégale, 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 Kratos! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Una valquiria, tú! ¡Qué miedo de bicha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vale, espérate que le clavo una bomba en el pecho! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, toma! ¡Hasta ya fue espectacular! ¡A ver, aquí tengo un pelín de vida! ¡Niño, dispárale! ¡Dispárale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, ya! ¡Me esconde aquí un poquito detrás de la piedra! ¡Pillo eso! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Toma, toma, toma! ¡Alquiri! ¡Toma, cuidado! ¡Oh, no! ¡Me ha pillado! ¡Ay! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dios, me ha agarrado de la cabeza! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡La furia! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Madre lo que pega, tío! ¡Tira de furia! ¡Curará en vez de infligir daño! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Bien, bien! ¡Vamos, niño! ¡Siguele pegando! ¡Sigue disparando! ¡No pares! ¡Cuidado, que ese ataque no se puede parar! ¡Oh! ¡Toma, toma! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vale! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí lo hemos hecho bien! ¡Ahí lo estamos haciendo bien! ¡Cuidado! ¡La bicha sigue pegándonos! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Eso me ha dado, tío! ¡Espérate que te clavo una bombita en el pecho! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y ya! ¡Cuidado! ¡Que disparan! ¡Sigue disparando, niño! ¡No pares! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tengo miedito, tengo miedito! A ver, si hago así, hemos dicho que me cubre un poquito, ¿no? ¡Son de fuerza! ¡Holo, hola! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡Lo que pega! ¡La bicha esa! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Otra vez me ha enganchado! ¡Ay! ¡Oh! ¡Choque espectacular! ¿Eh? ¿Cómo? ¡Es ella! ¡No! ¡Eh! ¡Se ha transformado en oso! ¡Modre mía! ¡Era que iba a morir su padre ya! ¡Ha vuelto loco! ¡Cierra la boca, bicha! ¡Era nuestra amiga! ¡Ay, mi niño oso! ¿Esta se ha dado cuenta de algo? Que no son malos, hombre Freya, espabila Son buenos ¡Eh, eh! ¡No pongas esa cara de psicópata! ¡Por favor, te lo pido! ¡No! ¿Me han enganchado a la piedra? Es buena gente, hombre Tal vez Por el momento Pueda hacerme más útil Con vida ¡Uf! ¡Qué miedo que da! Atreus A casa ¿Sí? ¿En serio? ¿Ya me dirás la verdad Cuando vuelva Ahora tengo otras cosas ¿Cuándo? Lo acompañamos Majestad Es un honor volver a verla Browner No lo perdáis de vista Ya lo has oído, Pipiolo Venga, arreando Ahora con Kratos solo ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino Nos vamos a Balagheim ¿A qué? Pues Solo quedamos nosotros Aquí viene un portal A Balagheim Elegir entre furia o valor Valor Usa la ira para curar En vez de para hacer daño Selecciona la senda de ira de Kratos En cualquier momento En el menú de armas Uy, Dios ¿Nos vamos o qué? Eh Una cosita más Por aquí de furia Me va a venir muy bien ¿Qué es lo que quieres decir? 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 Yo creo que prefiero mucho más La ira espartana Para liarme a palos ¿No? En vez de para curarme Yo voy a ponerme La La de siempre Para curarme Ya están las piedrecitas Por ahí por el suelo tiradas A Vanaheim ¿Sin qué? O para allá que vamos A un nuevo reino De acabar con su vida ¿Es tu forma divina De pedir ayuda? Pues no recuerdo Haberte pedido que vinieras ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio La que quería ver En cuanto este cuerpo Me lo permitiera Tengo una corazonada de tía Le echaros una manita Llegaré a donde quiero ir ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí Es que andaba por ahí Con ese hermano tuyo Tan idiota Freyr No forma parte de esto Pues yo presiento Lo contrario Y mi escroto Vale Siento el tirón De la maldición de Amarre Viene de más lejos Au Sígueme Qué bonito este lugar también Está más húmedo Que una letrina De Muspelheim Y casi igual de apestoso La culpa será Delphín Bull Ginter Pero si sirve Para que entierren el hacha Es una alianza temporal Cualquier otra cosa Requeriría confianza Vamos Le di Al bobo Perfecto Experiencia gratis Guau Qué bonito Vamos Busquemos un cabello Vale Aquí hay nuevos cofres Cerrados de distinta forma Seguramente nos den La manera de abrirlos Por aquí Me parece un mundo Boscoso Un mundo de animalitos Un mundo verdeceto Me gusta Algo va mal Mi hechizo Siento como se desvanece Pues para ti es el Timbul Ginter No lo entendéis Se me expulsará del reino ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba evitar ¿Qué? Parece que no tengo mucha lección ¿A dónde vas? Vamos, va ¿Siempre supiste Cómo sortear la maldición De Odín? No Lo descubrí Cuando desbloqueaste El viaje entre reinos Y no resuelve nada Esta forma me limita Demasiado Es el Timbul Ginter Mejor no Vale O sea que el objetivo De hoy es Ayudar a que Freya Quede libre De la magia de Odín Para que pueda viajar Entre todos los reinos ¡Ay! ¡Qué asco, tío! Vale, vale Bien ¡Oh, Freciti! ¡Ay! Había otra ¡Qué asco, tío! De verdad ¡Qué asco de... No, 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 no Pues zona ¿Qué es esto? Vale, son criaturas De estas ¡Madre! ¡Madre lo de ellos Que hay, tío! Muertos Vale Vale ¡Cuidado, planta venenosa! No me gustan ¡Ay! Zonas de veneno, tío Zonas de veneno ¡Qué poco me gustan Las zonas de veneno, tío! De verdad Me da asquito ¡Ay! Mira Y veneno Donde no lo veo, tío ¡Madre! Creo que esto Me va a dar asco, gente Creo que me va a dar Un poquito ¿Verdad que nos dejará en paz Si la ayudamos? ¡No lo sé! He optado por ayudar Después Ya veremos ¡Ya! ¡Ay, Dios! De verdad Veneno asqueroso ¿Qué es esto? ¡Ira del antiguo hielo! ¡Nuevo ataque! A ver Este era así Y este hace Un potente rayo Rayo hielo No me gusta mucho La verdad Continuamos por aquí Por el caminito ¡No! Más veneno Se habrán retirado Para ocultarse Entre los bosques Y habrán cubierto Sus huellas con mafia Es imposible saber Cuántos quedan O cómo llegar hasta ellos Los Aesir Arrasaron este lugar a fondo ¿Eh? Puedes agradecérselo a mí La guerra contra el companio No fue idea mía Yo quería mediar En el matrimonio Para destruirlo ¡Qué gran éxito! Oye, tío De verdad Por favor ¿Qué asco, tío? Me está dando muchísimo asco ¿Eh? Lo de los venenitos De verdad Os lo digo Cuidado Plantujas ¡Ah! Plantujas Y plantujas De veneno ¡Qué asco, tío! Me dan un asco espectacular Por eso me han dado La ira Para curarme ¡Ah! ¡Bicho aqueroso! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale, vale! Espérate ¡Qué susto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Cuidado que me matan Vamos, vamos Toma Toma Espérate un momentito Así Y ahora Toma Toma Ese ataque Mola mucho Ese es nuevo, creo Me lo compré la última vez Toma Toma Bien, bien, bien Más tíos aquí Más tíos aquí Toma Toma Vamos Se queda congeladísimo A ver, a ver, a ver Toma 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 Bien Muerto Perfecto Bulones Se llaman Gente elegante Y carnes de calidad Ay, Dios mío Vale, o sea que aquí vamos a conocer El hermano de Freya también Cuidado, venga, cruzamos No habrá más plantujas venenosas Por favor, eh ¡Ah! ¿Qué es aquello? Venga ya, hombre Qué asco Oye, yo sé cuánto se tuerce Una relación fraternal Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablarnos Que era como si no tuviera un hermano Ahora tengo que asumir parte de la culpa Por haberme marchado Y siempre echaba la culpa a él ¿Resulta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir Es que no era el fin del mundo Cuando lo aclaramos Era como si no hubiera pasado nada Enseguida Volvió a ser el mismo incordio Que siempre había sido Así es la familia Aunque te vuelvan loco También te hacen bien ¿Por qué crees que necesito Escuchar nada de eso? Ahora estoy totalmente centrada En recuperar mi libertad Y no pienso distraerme Mira Yo solo te digo Que Si acabas hablando con tu hermano Las palabras más feas No tienen por qué ser las últimas Que os digáis en vuestra vida ¡Basta! Volveremos a enfrentarnos a Freyr Cuando sea libre Y pueda volver a caminar En mi propia piel ¿Entendido? Desde luego No ocurrirá No sé que sea tapada En esta ridícula forma Vale Cuanto orgullo Espero que no tardes tanto Como yo En dejarlo a un lado Ha sido algo conmigo Al infierno Ya quisieras ¿Y dónde está la tercera parte Del cobreciti? Debe estar por aquí Quizá un poco más adelante Pero no creo Se aleja muchísimo ya ¿Está un poco más atrás? No lo sé Sí Está un poco más atrás Está ahí A ver Y tengo que quemar esto Por aquí Y hace efecto En cadena Se quema allí Todo aquello Y... ¡Peggy! ¿Era esto? ¡Sí! Somos buenísimos Gente Bien, 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 bien Pues ahora tenemos Una cosita De aumento de salud ¡Sí! ¡Bien! Una de tres Vale ¿Qué es que? Ahora no, hermano Queremos compañía ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa criatura? Es un hombre lobo Sí Es un hombrecito lobo Toma, 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 toma Hombre con lobo Venga, puños, a puños Madre, pero es un hombre lobo Es como un guepardo, tío Tiene colores como de jaguar Como bola Voy a hacerle la... La animación de destrucción A ver qué le hago Cuidado Oh, quieto, fiera ¡Eh! ¡Hay otro, hay otro! Ven aquí, lo he visto Ven aquí Toma, toma Toma, toma Toma Cuidado Uy, Dios Cuidado con la transformación Vale Ahí, ahí Toma 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 Vale, es exactamente La misma animación Que en el juego anterior, tío Vale No, no Muerto Bien, perfecto Cuidado que viene aquí el otro Espérate Que pillo estas cositas Madre, el enano, eh Le está pegando Pero bien Cuidado Toma 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 Cuidadito Un momento Te hago así Te congelo vivo Asqueroso Vamos, vamos Toma No Puñetazo a la gana Y ¡Bim! Reventáis Buenísimo Bien Maravilloso Espectacular Precioso Ahí hay el cofrecito cerrado Y aquí hay una cosa de estas Que no podemos acceder de momento Esto parece lo de las Valkirias Del juego anterior, tío Aquí parece que van a estar Aquí parece que van a estar Las cosas gordas Pues venga Continuamos Vamos Vamos ¿Y esto qué es? Anda ¿Qué le ha pasado? El año Arretrando al pobre Qué pringo Pues nada Vamos detrás ¿Qué se lo habrá llevado? ¿Algún tipo de flor? Ah no, una trampa ¿Echa por quién? Silencio ¿Qué pasa? Grato se está notando algo raro Es el hermano de Freya El viejo tuerto manda a otro Dios A hacer el trabajo sucio ¿Tor no podía? Ya no servimos a Odin No Pues este no es un buen sitio Para el turismo ¿Sabes? Ay Dios Son habitantes Venga ya No hay por qué amenazar Venía palos Es freír Es freír Es freír Te decapitaría Si no se me hubieran adelantado Anda Eres muy observador Hermano No No eres mi hermano Vendiste a mi hermana A ese Capullo Logramos la paz Aquí Aquí Quieto ¿Qué es eso? ¿Por qué Hablas con su voz? Soy yo Indy No hay tiempo Para explicaciones Escucha Estos hombres Están a mi servicio He venido a reclamar Lo que me arrebataron Ya está No puedes No puedes deshacer lo ocurrido Si puedo Y lo haré Ahora déjalos pasar Hermano Hermano Vale Por lo menos Es bueno Entonces ¿Servís a mi hermano? Bueno Más o menos Como todos Soltadlos Región descubierta Acampamento De ¿Qué es eso De dejarme así? Vieja bruja Del demonio Oh Cállate Carámbano Ven aquí Bien He encontrado A quien buscaba Ahora voy a recuperar El tiempo ¿Pero qué es esta criatura Tan gordita? ¿Es un perro? ¿Es un cochino? ¿Es un perro cochino? Si me permites Querría hablar Con el señor Freire Madre mía Pedazo de bicharraco Tía No hemos empezado Con buen pie Desconocido Por aquí Solo solemos Ver a los Aesir Las caras amables No abundan mucho Que digamos Esa Es una cara amable ¿Verdad? Se llama Kratos Y no Están los Aesir En Vanaheim Llevamos ocupados Desde Ni lo sé ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ello Hermano Creo que podría ser útil aquí Si mis consejos Son bienvenidos No me vendría mal No La misión sería Infinitamente más sencilla Si yo no estoy presente Vuelve a por mí Cuando acabes Vale Una cosa Kratos Cuidado con equivocarte Si trabajas para mi hermana No es de las que perdonan Ya, ya me he dado cuenta Ya Es un poco tarde Para eso me temo Bueno, a ver que tenemos aquí Háblame de tu ejército ¿Lo estás viendo? ¿Qué? ¿Vosotros cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Bueno Seis Con el perro Vale Vamos a ver si podemos mejorar alguna cosita Hacha del Leviatán No Espada del Caos No ¡Ojo! Hay dos armaduritas nuevas Pero la que tengo es mejor Necesito cuatro de acero enano Y esto sube una barbaridad Nueve Cinco 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 Y es muy bonita Y muy buena Así que de momento Dios Esta me da más cuatro de fuerza Y más dieciocho de reutilización Esto es una barbaridad ¿No? La vamos a comprar Yo que sé Parece muy buena Dios Y esta armadura Me da más dieciocho de vitalidad Para el veneno ¡Uy! 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 ¿Me la compro también o qué? ¡Uf! Esta me da reutilización Es que no había visto la otra Tío Solo pierdo dos de fuerza ¡Me la voy a comprar también! ¡Venga! ¡Aquipa! Eso estamos gente Eso estamos Voy a equipármela Prefiero la de vida A la de reutilización Y esta también Es que me dan aquí cosas para la vida Porque el veneno Me va a tocar las narices Lo que no está escrito Y el acero enano Me lo voy a guardar Para la otra Para mejorar esta Que parece que es muy buena Y esta me da más veintiocho De vitalidad Dios santo de mi vida ¡Qué cosas tú! Espera Los objetos especiales Vale gente Si me dan aquí Si me dan aquí Lo de curarme De verdad Creo que me lo voy a poner Porque me están dando Una cantidad de vida Me van a lanzar Una cantidad de porquería Y de veneno Que no va a ser Ni medio normal Es que ya lo veréis Me voy a poner lo de curarme Y creo que aquí Me van a dar pronto la magia Para atravesar esos sitios Porque he visto ya Un par de ellos Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¡Eh! Aquí hay cosete Ah no puedo Ni leerlo tampoco Pues nada Continuamos Venga Por fin solitos Tengo algo que decir Si quieres oírlo Habla entonces Esa ira que sientes Por tu hermano La conozco bien ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos De niños Se lo llevaron Dos dioses Obsesionados Por una profecía Los dioses De mi tierra No solían dejar Supervivientes Así que Cuando me enteré De que seguía vivo Ya era demasiado tarde Su ira lo envenenó Y lo puso contra mí Pero nunca dejé De quererlo ¿Crees que mi vida Es irracional? Hace dos segundos Te conoces a Frey ¿Y ya te pones De su lado? No me pongo De su Solo das cuenta Sobre un tema Del que no te Vamos ¡Bicha! ¡Buah! ¡Qué asco, tío! Ya puedo estar Atento a todo Vamos Y a ver ¿Qué encontramos Por aquí En estos bosques? Aquí parece Que va a haber pelea ¿No? ¡Oh! Algo más Por aquí Cuidado De bicharraco Antiguo Del bosque Ya me vio ¡Ya me vio! ¡Toma! ¡Voy! ¡Ahí no es! ¡Bum, bum! ¡Vale ¡Vale! 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 ¡Yuuuuh! ¡Oh! ¡Muyendo! ¡Toma! 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 ¡Dale un empatadón también! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Wow! ¡Oh! ¡Cuidado! El arbolito este Que bien está ahí puesto La verdad ¡Cuidado! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Zombie! ¡Zombie pocho! ¡Aqueroso! ¡Quítate de encima! Ahí ya está ¡Oh! ¡Oye tío! ¡Pero que estoy detrás del árbol! ¡Eso no vale! A ver si hago así ¡Wow! ¡Curacioncita! ¡Oh! ¡Qué asco! Vale ¡Venga! ¡Ábrete! ¡Toma! ¡Vale! ¡Ha saltado cosas! ¡Ahora! ¡Muere! ¡Bien! ¡Y ahora muere otra vez! ¡Vale! ¡Toma! ¡Y ahora yo creo que ya me lo cargo! ¡Rua! ¡Patazón! ¡Toma! ¡Yo arranco el corazón! ¡Bicho que no sea! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Equipo! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Llama del caos! Pequeña llama que arde sola Para mejorar las espaditas del caos ¡Ole! 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 ¿Me puedo volver para atrás? Bueno Da igual Ya la mejoraremos luego Pero bueno Nos hemos cargado un bicharraco De estos gigantes ¡Sé lo que estás haciendo! Intentas apelar a mi simpatía Con la esperanza De que no te mato Solo intento ayudar No hay por qué repetir Los errores del pasado No necesito que me cuentes tus errores Ya he cometido yo suficientes Por mi tiempo ¡Ole! Vida al máximo No es cosa mala ¡Oh! Perritos ¡Qué bonitos! ¡Oh! ¡Oba! Espérate un momento Hacemos esto ¡Y ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Perro! ¡Perro malo! ¡Perro malo! ¡Asqueroso! ¡Oh! Toma 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 ¡Eh! ¿Y cómo es la animación Con estos perros? Voy a ver Voy a ver si soy capaz De hacer que uno Llega al máximo Toma A ver Vamos perrito Ven, ven, ven Ven aquí bonito Ven Toma Te doy un puño Toma 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 ¡Ahora! ¡Dios! Madre lo ha cortado Vale Perfecto Cuidado 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 Toma 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 ¡Eh! 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 ¡Y a ti te clavo una bomba! ¡Maldito! ¡Toma! ¡Y explota! ¡Bien! ¡Bien! Solo falta uno Toma 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 Venga Venga Más 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 perritos aquí Perritos aquí ¡Uy Dios! ¡Ese me ha pegado fuerte! ¡Ese me ha pegado fuerte! ¡Uuuh! ¡Quieto! ¡Pieras! ¡Venga! 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 Toma Bien Fácil y sencillo Anda Mira Aquí tenía un arbolito de estos Que lo arranco Y le reviento ¡Jo! No lo he usado ¡Qué pena! Bueno Da igual No pasa nada ¡Ah! ¡Cofreciti! Bien Vale Pues seguimos Para adelante Todo el mundo Está dispuesto A darme consejos Como si alguno De vosotros Me conociera O supiera Que necesito La mayor pérdida De mi vida Fue culpa tuya Por salvarme Cuando te dije Que no lo hicieras Era mi familia Sé que Baldu Era perfecto Pero era mío Lo sé Lo sabes ¿Crees que puedes Siquiera empezar A entender el dolor De perder a un hijo? Sí Lo sé ¿Tuviste otro hijo? ¿Antes de Atreus? Una niña Caliope Caliope ¿Qué ocurrió? Fue hace mucho tiempo Se van acercando Posiciones Ambos han sufrido La pérdida De un hijo ¡Ah! ¡Qué asco, tío! Que estamos hablando Seriamente Dejadme en paz Plantujas asquerosas ¿Dónde está la otra? La que escupe ¡Ay! Yo me voy de aquí Corriendo ¡Qué asco! Me da esto ¡Ajá! Más perritos ¿Cuándo? ¿Pedeándose con Kik? ¡Ay! Cuidado ¡Dios! Lo que pega ¡A la madre mía! ¡Eh, eh, eh! ¡Asquerosas! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Vamos Cuidado ¡Oh! Tengo un pequeño ahí Mini parre Y ahora ¡Toma! ¡Y! ¡Ve acá! ¡Ve acá! ¡Dios! ¡Sin brazos! ¡Espetacular! ¡Cómo ha molado! ¡Eh! ¡Hay más! Vale ¡Ah! ¡Oye! 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 Creo que no vuelve el hacha ¡Ahí! ¡Ah vale! Es que se lo había dejado pinchar ¡Espérate un momento! ¡Que me cargo! ¡Ah! ¡Ah! Voy a curarme un momento a ti ¡Vale! ¡Mira! ¡Así me quito el escudo! ¡Oye! ¡De verdad! ¡Por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Partida en dos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está tirando aquí unas bombas! ¡Pero bueno! ¡Que está tirando meteoritos! ¡Cuidado! Reventamos el escudo ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Mua! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Bien! 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 ¡Maravilloso! ¿Hay más? ¡Toma! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Madre pedazo de bicharraco! ¡Es como un híbrido entre un león gigante y un... ¡Tiene cuernos de ciervo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Parece que hay que quitarle la vida un poquito con las espadas! ¡No, no, no! ¡Tiene fuego! ¡O sea que hay que quitarle con el hacha! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Cuidado! ¡Vamos a hacer así! ¡Recargamos la confelación! ¡Toma! ¡Uy! ¡No! ¡Me ha quemado! ¡Cuidado! ¡Me hace daño! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que dos fieras! ¡Vale! ¡Mua! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡No es tan poderoso! ¡No es tan poderoso! ¡Me estamos reventando muy bien! ¡Un poquito de vida! ¿Qué vamos a hacer? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Madre! ¡Cómo mola! ¡Hace como una especie de... ¡Cuidado! 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 ¡Bicho! ¡Que no me va a sanar! ¡Bobo! ¡Ven aquí! ¡Anda! ¡Ven! Espérate que te hago aquí la congelación espectacular ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo brilla el bicho! ¡Wow! ¡Toma! ¡Y ahora! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué iba a hacerle? ¡Madre! ¡Uah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Le ha reventado el pescueto! ¡Espetacular! ¡Madre de mía! ¡Increíble! ¡Ah, vale! Estos bichitos... Son muy útiles también Se me ha olvidado Este es como una especie de... Ataque en área congelativo Vale, aquí hay cosetes Hay que llegar a esa torre de vigilancia Tenemos que cruzar el valle Por aquí Conozco la historia de tu hijo Debería contarte la de mi hija Al servicio de un dios cruel Me engañaron para que destruyese mi propia aldea Sin saber que mi propia esposa y mi hija estaban allí Hasta que su sangre manchó mis manos Juré venganza No puedo ni imaginarlo Les hice pagar mil veces con sangre Y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos Pero la culpa no desapareció Puede que consigas matarme, Freya Pero eso no te traerá a paz Puede que no sea paz lo que busques Todas las veces que te encontré ¿Por qué no te enfrentaste a mí? Cualquier resultado era una derrota ¿Qué significa eso? Jamás te desee ningún mal, Freya Nos ayudaste Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo No quería morir Pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado Cuidado Uy, qué pesado Uy, los de las hachas Los hacen mucho daño Cuidado, 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 cuidado Vale, fácil y sencillo de momento Vale, cruzamos ¿Esto? Casi no la reconozco Jugaba al escondite con Freya En los sembrados Pasamos las tardes entrando en la sala grande De robar pantalones En la época de la cosecha bailábamos y seguíamos hasta el amante ¿Por qué era todo tan sencillo? ¿Por qué habré vuelto a este lugar? Todos estos recuerdos Cosas de la vida Cosas de la vida Freya Todo roto Todo destruido Información Que ella nunca vacile Falta la otra amiga Que siempre nos proteja Es un viejo dicho Se puede pasar por aquí ¿Por dónde? Por aquí Aquí hay un cobrecito ¡Ole! ¡Para mí! ¡Ah, amigo! Hay una puertecita aquí Los oigo dentro Preparémonos para acabar con ellos ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Venga, venga! Por lo menos uno Ese no ha podido ni hacer nada ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Quieto, fiera! ¡Cuidado! ¡No le he dado! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Venga! Estos son novatos ¡Son novatos totalmente! ¡Muy bien, lo he dicho! Vale ¿Dónde está? Aquí viene otro Toma 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 Sí Cuidado Vale Muy bien Reventamos a todos ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Roba! ¡No! ¿Dónde hay más? Toma Vale Venga, venga Fuera Desaparece de mi vista ¿Quién más? Este señor ¡Uy! ¡Me ha pegado! Y me ha pegado Bien fuerte Vale Cuidado Me está tirando flechas Raras Extrañas ¡Cuidado! Vale, vamos a curarnos un poquitín ¿Y ahora esta señora Toma 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 Fuera ¿Quién más? ¡Oh! Aquí hay un bicho gordo Cuidado ¡Madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Eso me hace daño? Vale A ver ahora Vale Joder No lo he matado Venga Ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Joder! Que se caen todo el rato Tío Es que son bobos Besos La otra del escudo Tocando también las narices Venga Fuera de mi vista No le he dado Espérate, espérate Que ahora sí que le doy ¡Dios mío! ¡Cómo bola! Fuera ¡Bien! Completadito ¡Ole! Nuestros hogares Y no se educaban En la aguja Había que espabilarse Para sobrevivir Luchar por la comida Los adultos Nos apaleaban Hasta deslomarnos Por la noche Volvíamos a casa Solos O éramos pasto De los lobos Así es Como se hace Un espartano ¡Qué barbaridad! Uy Sí que ha costado De subir la puertita Madre mía ¡Uh! ¡Cofreciti! ¡Muy rico! ¡Bien! Acero enano Eso me da para fabricar La armadura buena Vale Continuamos Estas plantas Se parecen A las varas De desay Que encontramos En las laderas De Mids Hace tiempo ¡Ah! Las cosas venenosas Las plantujas Venenosas Asquerosas Cuidado Teniendo en cuenta Cómo se forman Los espartanos Es normal Que se dueras así Tu destino Estaba asignado Desde el principio El destino No está escrito Eso creía yo Antes Cuando las Nornas Me hicieron El destino De mi hijo Creí que podría cambiar Ya sabes Cómo acabó Las Nornas Las Moidas De estas tierras Eso es Desafías Las profecías Por tu cuenta Y riesgo ¡Yup! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pereciti dorado! Me tienen que dar pronto Un ataque pesado Tío Un ataque poderoso Escudo De estrellas Destruidas Fuerza Del cosmos A verlo Nivel 4 Qué chulo Venga El equipo Un poco A ver qué tal Patreus Patreus estaría de acuerdo Contigo Sobre la profecía Corre a ciegas Hacia un destino Que predijeron Los gigantes Desaparece dos días Intentando demostrar Que es un campeón Destinado a luchar En el Ragnarok ¿Qué? Conozco las profecías Del Ragnarok No hay ningún Campeón de los gigantes Groa Lo ocultó Gracias a ese campeón Los reinos Se salvan En el Ragnarok Solo cae Asgard Y Odín Con él Así que En todo este tiempo Que Odín Ha estado obsesionado Con el Ragnarok Le faltaba Una pieza crucial Muy bien Patreus No será el peón De una profecía ¿Aún te enfrentas Al destino? ¿Incluso si produce Tu victoria? No llevaré A mi hijo A la guerra No es un espartano Y es mejor así ¿Me hablas a mí De proteger a tu hijo? ¿No es mi tragedia Suficiente lección? Luchar contra el destino Es malgastar El tiempo precioso Que nos han dado Para pasarlo con ellos Nunca se sabe Cuando hay alguien Que lo digas Vale Estamos muy cerca Del objetivo Aquí va a haber Un coco Un poquito gordito Vale Aquí hay como Un mini puzzle Con la gruita Amigo Vale Con la antorcha O sea que lo tengo Que girar un pelín más Hacia para allá Y la antorcha Que hemos encendido Ah no Y ahora Hacemos así Le empujamos Hacia atrás ¿No? Hay que tirar Para atrás Y que vaya Hacia adelante Y ahora Y ahora las cámaras Sí, 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 sí Ha funcionado Ha funcionado Somos buenísimos Ah no Pero espérate Que hay también Una cosita de estas Un momento Y aquí Hacemos así Se enciende Esa cosita Y ahí está el cofre Mirad Qué guay A ver Y ahora Sí que sí Movemos No, vaya no Bueno, da igual Ahora sí que sí Ponemos esto aquí Ole Y ahora Esto lo giramos Tal que así Ole Y ahora Tenemos ahí El camino libre Para cruzar Sí que somos Eh Buenísimos No puede darte Tanta aprehensión La gana Precisamente Porque sé El costo que tiene Bien Aumento de ira Uno de tres Vale Volvamos a lo nuestro Ole Eh Ahí hay un coco No me digas Ay Dios Se viene Se viene Se viene Se viene Capitancito Asco Arrasgardar Pues te clave Una bomba En el pecho Toma Cuidado Tiene una guadaña Tío Oh Mola Dios Quieto 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 Oh 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 Cuidado Toma 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 Eh 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 Oye Quita muchísimo Hala Cuidado 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 Oh Ah No No Que pega Venga 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 Dios Nota mental No esquivar Para atrás Vale Hemos hecho Ahí un pequeño Parry Venga Ahora con el hacha Un poquitín Eh Dios Toma Eso lo ha picado Voy a curarme un poquitín Cuidado Eso hace daño Mucho daño ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Bobo Que eres bobo Te reviento Cuidado Cuidado Oh Ahí se que te doy ¡Ay Dios! Me he arrancado una pata Tío Le he clavado la guadaña en la boca Espectacular Maravilloso Increíble Guía de Dodger Una aguja manejada por los Ingeneres Sinónimo de muerte Se dice que no hay ¿Qué? Pues abrimos la puertecita No te devolverá lo que has perdido Como matarme a mí tampoco Estoy llegando al límite de tópicos Que puede ¿Te importa matar con la boca cerrada? Yo solo quiero paz Freya Solo quiero paz A ver A ver Que por aquí parece que hay un cofrecite O algo así Efectivamente Perfecto Vale gente Pues que os parece Si dejamos aquí Un nuevo episodio Vamos a dejarlo Ya por aquí Que llevamos un buen rato En el siguiente Ya salvamos a Freya Y seguramente Nos den nuevas magias Y nuevas cositas Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Gente Muchísimas gracias Por ver la serie conmigo Por acompañarme Dejad 800 millones de likes Si queréis que continuemos Mil gracias También a todos los miembros Por apoyar el contenido Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Adiós Adiós Adiós